Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de todo lo que pasa a última hora. Renuncian los asesores de Guaidó vinculados a la fallida operación militar en Venezuela. El consultor Juan José Rendón y el diputado Sergio Vergara dimiten una semana después de que Maduro desbaratara el plan. Juan Guaidó intenta pedalear la crisis que dejó una fallida operación militar contra el gobierno de Maduro. La llamada Operación Gedón, coordinada por la empresa de contratistas estadounidenses Silver Cup, fue el traste la semana pasada. Este lunes, dos miembros del equipo del jefe del Parlamento que reconocieron haber firmado un contrato en el que se les vincula con los planes, renunciaron a sus cargos. Se trata del estratega político Juan José Rendón y el diputado Sergio Vergara, de su círculo más cercano. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. En una nota de prensa se señala que Guaidó aceptó la renuncia de ambos funcionarios y agradeció su dedicación y el compromiso con Venezuela. El disparatado plan que encalló cuando un grupo de exmilitares venezolanos con dos agentes estadounidenses contratados por Silver Cup intentaron ingresar al país en lanchas de las costas del litoral central en las playas de Macuto y Chuao. Del grupo, ocho fueron, se han ido. Otros 45 hombres han sido detenidos en la última semana por supuestamente estar vinculados a la incursión, entre ellos los ex boinas verdes estadounidenses Luke Denman y Iron Berry. Adolfo Baduel, hijo del general y preso político Raúl Baduel y el sobrino, las autoridades no han revelado el nombre del exmilitar desertor Cliver Alcalá Cordones, quien había impulsado la operación desde Colombia antes de entregarse a la justicia de Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico. En su cuenta de renuncia, Vergara rechaza los hechos ocurridos y asegura que ni él ni los miembros de la comisión tenían conocimiento de la operación Gedón. De forma malintencionada, documentos exploratorios han sido utilizados para tratar de establecer vínculos del gobierno legítimo con la empresa que organizó tales eventos, con los cuales sorprendieron a jóvenes patriotas en una cobarde emboscada para detenerlos y acabarlos. Rendón ha dado varias entrevistas en las que ha desemarcado el plan a Guaidó, aunque ha asegurado que en su rol de estratega tenía la obligación de diseñar escenarios y plantear todas las opciones para lograr la dimisión de Maduro que estuviera sobre y debajo de la mesa. Como Vergara ha dicho que el contrato que firmó con SilverCop correspondía a una exploración y que desde noviembre pasado contaron comunicaciones con la empresa, cortaron, perdón, pues el plan había sido desestimado. Para compensar los gastos operativos del contratista reconoció haberle pagado 50 mil dólares de su bolsillo, pues aseguró tenía un cargo dentro del equipo de Guaidó, del que formaba parte desde finales de agosto. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.